El rancho Neverland que perteneció a Michael Jackson ha sido vendido después de cuatro años en el mercado. La propiedad que tenía su propio parque de diversiones y zoológico fue puesto a la venta en 2016 por 100 millones de dólares, pero la falta de interesados llevó a sus propietarios a reconsiderar su precio. Un año más tarde, la propiedad fue anunciada en 67 millones de dólares, mientras que para 2019 en su precio ya estaba en 30 millones. Pero fue solo esta semana que se concretó su venta en 22 millones de dólares, casi cinco veces por debajo de su precio original. La mansión ubicada en Los Olivos, cerca de Santa Bárbara, fue adquirida por Ron Barkle, un hombre de negocios que fue socio del Rey del Bad. De acuerdo con un portavoz, el magnate adquirió la vivienda porque la vio como una oportunidad de inversión en bienes raíces. El rancho, que se sitúa en un terreno con una extensión de 2.000 hectáreas, fue adquirida por el Rey del Pop a finales de la década de los 80 al desarrollador inmobiliario William Bone. Se estima que Michael Jackson pagó por Neverland entre 16 y 30 millones de dólares. Stay forward in Vegas Radio.